... Europa Mundo, uno de los principales operadores turísticos de Europa, eligió Uruguay para presentar su temporada 2016. La empresa, con sede en Madrid, anunció que Uruguay es el país de Latinoamérica cuyos ciudadanos más visitan el viejo continente. Nosotros tenemos nuestros análisis y el uruguayo para nosotros es el pasajero más fiel a Europa Mundo, el que más nos sigue en redes sociales. Y cuando hacemos un cociente de venta partido o número de habitantes partido por venta o venta partido por número de habitantes, el país que más nos vende de toda América Latina, con mucha diferencia, es Uruguay. El uruguayo es el que más viaja. No podía faltar Uruguay, un país que nos ha apoyado siempre muchísimo, en esta celebración muy especial. Llevamos 20 años viniendo cada año a Uruguay a presentar el producto. Y este año no quería hacer una presentación normal, en la cual viene una persona, habla del folleto, del producto y se va. En realidad una empresa es un grupo de personas trabajando. Quería que viniera una representación fuerte de la empresa. 15 personas, guías desde España, que se presentan voluntarios para intervenir en la obra de teatro, que invitamos a los agentes de acá a participar como actores en la obra de teatro, a nuestros operadores de acá, buscando mandar un mensaje. Europa Mundo somos todos. Europa Mundo, la pieza clave de tu circuito.